Hola a todos, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Sin Explicación. Tras que Johnny Depp fuera cancelado y ahora que se enfrenta al juicio con Amber Heard, nosotros aprovechamos para recordar tiempos mejores en la carrera de este actor, uno de los más icónicos de las últimas tres décadas. Famoso por su histrionismo y sus personajes pintorescos, hoy veremos una faceta de Depp menos conocida por el gran público. En esas películas en las que no se puso traje de pirata o manos con tijeras en los dedos o... Bueno, básicamente cuando no ha trabajado ni con Tim Burton ni con Disney. Y es que muchos creen que las buenas dotes actorales de Depp se deben a su capacidad camaleónica para ponerse en la piel de cualquier personaje extravagante. En realidad, un buen actor es capaz de hacer esto, sin duda, pero también de hacer personajes más normalitos y aún así dar vida a personajes interesantes, complejos y sobre todo creíbles. Por esto hoy no habrá ni Jack Sparrow, ni Sweeney Todd, ni tantos otros personajes que han hecho tan famoso y querido a Johnny Depp, pero sí otros que vale la pena ver en pantalla y que a pesar de que se le celebran menos, también dejan entrever sus dotes actorales. Donnie Brasco en Donnie Brasco Donnie Brasco es una buena peli, aunque algo dulzona para ser un thriller mafioso. En él, Johnny Depp da vida al agente del FBI Josep Pistone, quien se infiltra en la mafia italiana en Nueva York bajo el alias de Donnie Brasco. La película en sí no está mal y Depp hace una buena dupla con el legendario Al Pacino. La historia que cuenta la cinta es similar a otro thriller mafioso, Los Infiltrados, de Scorsese, en la que un agente debe infiltrarse en la mafia haciéndose pasar por otro matón más. Aunque, como dije, Donnie Brasco es más emotiva y se queda lejos de las poderosas cintas del género que nos ha traído Scorsese. La actuación de Depp es bastante buena, eso sí, pero, como dije, lejos del exceso de histrionismo de sus otros personajes más conocidos. Además, Depp tiene el mérito de no dejarse comer vivo por un actor de la talla de Pacino, que también entrega una muy buena actuación en esta cinta. El personaje de Depp es contenido y durante casi todo el metraje calculador. Mantiene la compostura casi en todo momento, pero sin dejar de transmitir la tensión que le produce su trabajo. Depp hace una gran labor como Donnie Brasco, pues logra transmitir el complejo mundo interior del personaje, que por un lado debe sacar adelante su operación como agente encubierto, siempre al filo de que lo pillen. Y por el otro, desarrolla un vínculo especial con Lefty, al Pacino, quien lo ha acogido como su discípulo dentro de la mafia, sin dejar de mencionar que la operación encubierta en la que participa le impide ver a su familia con regularidad. James Bolger en Black Mass Esta también es una película sobre la mafia, aunque en esta ocasión hablamos de la mafia irlandesa. Depp hace otro biopic en el que da vida al mafioso James Bolger, que entre los 70 y los 80 alcanzó el trono del crimen en Boston. Bajo un maquillaje bastante logrado, que por alguna razón a mí no me termina de convencer, Depp hace un buen papel como un violento y sanguinario criminal dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerse con el control del crimen organizado de la ciudad, incluso violar los estrictos códigos de lealtad que rige entre criminales. Ya sabes, eso de yo no te delato y tú no me delatas. Su personaje está bastante bien escrito, mostrándonos a un hombre lleno de contradicciones, que por un lado es leal a su familia y se llena la boca de palabras como honor y lealtad, y por el otro acaba convirtiéndose en un informante clave del FBI que ayuda en la captura de sus competidores e incluso de aliados incómodos. El problema de Black Mask, al igual que Donnie Brasco, es que como thriller mafioso es algo flojito. Además, la buena actuación de Depp se diluye entre un montón de tramas secundarias que no siempre aportan al metraje. Esto me parece que fue un error de los realizadores, pues Depp dibuja un James Bulger magnético, que debería tener mucho más peso en, bueno, en una película sobre James Bulger. Tampoco ayudan en lo absoluto a la cinta un conjunto de voces en off que van narrando lo que sucede en pantalla, pero que se siente más como una muleta para compensar algunos defectos narrativos del film. Sin embargo, nada de esto desmerece el excelente papel de Depp que tensa las cuerdas en cada escena que aparece con su presencia calmada, pero siempre amenazante. Su retrato de macho alfa agresivo y corrupto es bastante creíble, pero sin necesidad de recurrir a demasiada violencia gráfica. Aunque algo de estas sí hay, bueno, claro. Raúl Duke en Miedo y asco en Las Vegas. Confieso que con este papel hago algo de trampa al incluirlo en esta lista porque aquí Depp da vida a un personaje que está más en el registro caricaturesco del actor que en su registro contenido. Sin embargo, se trata de un personaje que pasa todo el metraje drogado, así que el exceso de excentricidad tiene una buena explicación. Dirigida por Terry Gilliam, esta cinta es adorada por muchos y odiada por no pocos. Se basa en el libro homónimo del periodista Hunter S. Thompson, el creador del periodismo Gonzo, un tipo de periodismo en el que el reportero pasa a convertirse en el protagonista o coprotagonista de lo que está contando. En este caso, el libro de Thompson cuenta un viaje que hizo a la ciudad de Las Vegas en el que pasó todo el camino consumiendo drogas. Tengo que decir que es muy difícil de ver. Lo digo porque nada de lo que dicen o hacen los personajes tiene sentido y porque todo el montaje y la fotografía están al servicio del interminable viaje psicodélico de los personajes de Depp y del toro. Pero bueno, claro, hace honor a la visión hiper subjetiva de Thompson intentando retratar cómo ve un drogadicto todo lo que le rodea. ¡Chúpate esa euforia! A pesar de lo incómodo, aquí Depp entrega otra buena actuación. Sus gestos exagerados, sus ojos desorbitados y sus movimientos y frases desarticuladas ayudan a transmitir plenamente el sentir de alguien en un estado de conciencia totalmente alterado. James Matthew Barry en Finding Neverland En Descubriendo Nunca Jamás, Johnny tiene la tarea de meterse en el rol de James Matthew Barry, el escritor y dramaturgo escocés conocido por su personaje, Peter Pan. En este caso, nuevamente, Johnny tiene que interpretar a una persona que existió en la vida real. En estos casos, el reto actoral siempre termina siendo ser fiel al original. Sin embargo, el personaje de Barry en la cinta se centra en un elemento fundamental para esta historia. La amistad que éste sostuvo con la familia Lewellyn Davis, conformada por Sylvia, una madre viuda, interpretada por Kate Winslet en la película, y sus cuatro hijos. La actuación de Depp en esta oportunidad fue bastante contenida. No dejó de lado las excentricidades de J.M. Barry, quien, en su búsqueda creativa, jugaba como si fuera un niño más con los hijos de Sylvia. Pero, en especial, hacia la segunda mitad de la peli, deja espacio para el drama que empieza a pesar bastante. Pero, en especial, hacia la segunda mitad de la peli, deja espacio para el drama que empieza a pesar bastante en la trama. Digamos que la caracterización de Depp de Barry está a medio camino entre los personajes más caricaturescos de su carrera y los más realistas. Y este registro es adecuado para una película que se mueve justamente entre la realidad y la fantasía. Una historia que nos dice a la cara que la vida puede ser muy dura, por lo cual es mejor no abandonar nuestros sueños. Que, por cierto, volviéndola a ver, recordé lo mucho que esta cinta nos habla sobre la muerte, por lo que el tercer acto lo vi con un ataque de llanto. La película, Si te atrapa, es realmente conmovedora y la actuación más realista de Johnny contribuye a que le compremos la propuesta. Haber trabajado, además, con un elenco de primera en el que también formaron parte Julie Christie y Dustin Hoffman contribuyó a que el nivel actor al conjunto se mantenga de gran calidad. Ed Wood en Ed Wood. Ok, volví a hacer trampa. Ed Wood la dirige Tim Burton y dijimos que aquí no hablaríamos de eso. Lo que ocurre es que Ed Wood es una película muy valiosa por varios motivos y, a fin de cuentas, es la única en la que trabajó con Burton en la que no termina disfrazado de nada. Bueno, casi. Así que estas son las razones por las que la elegimos para esta lista. En primer lugar, la cinta es un homenaje a Ed Wood, el cineasta estadounidense que será recordado como uno de los peores directores de todos los tiempos. En segundo lugar, también rinde tributo al cine de terror de los años 30 y a Bela Lugosi, el actor icónico que dio vida al Conde Drácula. Tercero, también es un homenaje al cine Z, conocido por ser de peor calidad incluso que las B-movies. Así que no hay pérdida si te llama la atención algo de lo que he mencionado. Ver Ed Wood es una experiencia que deja muy buen sabor de boca. Y en gran parte, eso se lo debemos a Johnny Depp, quien si bien personifica a Wood, que existió en la vida real, esta vez sí lo hace de manera más afectada. Su representación, al igual que la de su contraparte femenina a cargo de Sarah Jessica Parker, pareciera la de un comercial de los años 50, época en la que se centra la historia. Por lo que aquí, de realismo, nada. Este es un gran aporte, pues la historia de Ed Wood es en parte una de grandes fracasos. Y si la trama fuera abordada de manera más verosímil, el resultado podría ser bastante deprimente. La versión de Tim Burton nos invita a ser más optimistas y nos inspira con las desventuras de Wood, a pesar de las cuales este se recupera cada vez. A Depp lo acompaña Martin Landau, quien nace de Bela Lugosi, un actor con una impresionante carrera actoral que abarcó más de seis décadas y que incluso participó en diferentes producciones de Alfred Hitchcock. Martin Landau, quiero decir, no Bela Lugosi. Para los que admiran el histrionismo de Johnny Depp, aquí pueden darse un festín. Si bien no llega a los límites más caricaturescos que le hemos visto en otras películas, su interpretación de Wood en medio de los diferentes líos en los que se vio envuelto resultan bastante divertidas. Definitivamente son muchos los personajes por los que la gente ama a Johnny Depp y esperamos que con nuestra lista puedas ver alguno más recomendable que quizás te haya pasado desapercibido. Te dejo con este video que hicimos sobre las peores películas de la historia del cine en el que aparece una muy buena o una muy mala que hizo Ed Wood. Chao.